de hoy para darle un toque un toque bonito realmente como que se ve un poquito paco contenidos exactamente si se ve bien se ve bien pero para que se vea mejor así vamos a llamar a ana ya no saludos como te sientes a nato con tu con tu belleza de siempre y ella siempre se lo debe a alguien no va que sí 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 pero sólo voy a hacer más adelante yo esta noche pues encantada como todos los sábados de dirigirme una vez más a este público que nos sigue todos los sábados aquí en su programa bienvenidos al programa más variado más divertido de la televisión exactamente si este en el día de hoy pues ya se habló del contenido en parte de lo que tenemos en el día de hoy como siempre tenemos un momento con el señor el santo oral del día que el sábado pasado el sábado pasado no no le dijimos lo que el santo que rezaba ese día pero hoy sí lo tenemos también tenemos musical como siempre tenemos también en el día de hoy el momento sin desperdicio que hoy no se va a perder porque lo tenemos a mitad del programa gracias de una cosa yo quiero anunciar este ahora este que ya del sábado en adelante a nuestro amable televidentes para que tú que está en televisión ahora y que mucho mucha persona no ven a partir del sábado porque ya tenemos retorno aquí ya tenemos este teléfono que nos pueden llamar directo aquí entonces ya nos sentimos contentos para que el programa algo nuevo él va a ser lo que era antes con rifa con curso no solo la rifa Ramón déjame decirte que también las personas que nos siguen podrán llamar y hacer comentarios exactamente si lo que quieran pueden llamar al programa ya tenemos forma de seguir con altura como dice Ramón con altura hay una cosa que yo no comparto y es que hay personas hay personas que hablan para ofender se exceden exactamente se exceden yo soy de la gente que que en cuanto a lo que tiene que ver en política para mí el blanco el morado el colorado el que sea somos todos iguales todos somos iguales yo no tengo que ofender a ninguno de ellos todos son mis amigos y este programa es para el pueblo para todo sin color este programa es de todo así que yo te sabe y Mabel 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 yo salí a pecar Mabel salí a pecar Mabel está por ahí pues vamos a ver saludos jajaja jajajaja muy bien muy bien muy bien bien vamos a a a formalmente a darle eso fue en el otro estudio es el otro estudio Mabel viene para acá ahorita vamos a darle con música cómo se baila el sermón jajaja bien señores ya estamos de regreso felices y contentos como siempre ya tenemos el hombre sin desperdicio aquí como dice Félix Mena ya está con nosotros Saludos, vamos a darle la bienvenida como siempre Ya está la misma con nosotros, Mabel López Saludos Saludos a todo mi querido pueblo de Tamboril Y a todos mis amigos que ahora están En contacto con Mi Tamboril Digital A través del mundo Mitamborildigital.com Dándole las gracias a Dios por estar una vez más Aquí, otra vez con mi querido Pueblo, con el elenco que Tiene aquí el programa de Algo Nuevo En esta noche con una presentación Especial de el grupo Dos primos Déjame decirte que esto es una agrupación que ha dejado Impactado todo Tamboril, la región del Cibao Y todo el que está con nosotros a través del internet Es un grupo que está súper Se está preparando muy bien y es un grupo Que nace de las entrañas de una agrupación Esos son hijos De unos músicos, de los músicos De Joselito Carela, un artista Bien preparado también y están con nosotros aquí De inmediato, vamos a presentarlos, ya están listos Muchachos, un grupo infantil Así es, un grupo infantil, hijos de los Familia Paulino, así es, el grupo Los primos, de inmediato señores que se sienta la bulla En toda la región del Cibao y aquí en los estudios Esos son los primos ¡Aplausos! 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 Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Se miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté de un cabello Si mi mismo que tampoco O sea solo lo que tú querías son las que O sea solo lo que tú querías con nosotros Le rằnge que no valía Le H issue a la zorra Que atrás guiase Se miraba Y le hacía Aplausos en las paredes Simple mal No es truth Tengo nada Le ¡Gracias! ¡Me presentes a mi, todos los familias! ¡Yo me presentaré, todos los familias! ¡Así es, así es! Muy bien, muy bien. Estos son los únicos, son los chiquitos. ¡Alláunch dogs chÍ-tos! Ahí está Charo, toda esa gente buena allá. La familia Paulino, ¡saludos! ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien edad? son unos muchachos que pueden tocar hasta dos fiestas y tres y más en una sola noche estuvieron en el programa que estuvo antes de nosotros, Ricardo Vázquez un gran comunicador también, debemos felicitarlo bien, tenemos otro tema, novedad ok, vamos a seguir entonces ya lo saben señores, la familia Paulino tiene una excelente agrupación y está con nosotros aquí debemos sentirnos orgullosos de tenerlo aquí vamos otra vez que se sienta la huya para la familia Paulino esos son los primitos, saludos los primitos soy el domingo alegre de un bar y yo le voy a cantar a los primitos hoy estoy a dudar a los primitos de todo el tiempo con sueños y mi color y mi color y mi color y yo soy colombiano como a los primitos y mi amor y mi amor me gusta por ahí y mi amor 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 y mi amor